Desde el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, nos sumamos a la celebración del Día de los Museos. Queremos agradecer la amable invitación cursada por la Asociación de la Noche de los Museos, con motivo de esta efemérides, que ha sabido aglutinar a un grupo muy notable de instituciones. Es importante significar que este día no es sólo una loable iniciativa para dar a conocer un patrimonio desconocido, muchas veces para la población, sino que tiene que servir de incentivo para que los estudiosos, los investigadores, puedan dar luz sobre aspectos relevantes y aleccionadores del pasado. Sino que también debe rastrear en las raíces, los rasgos que marcan las señas de identidad de los pueblos. Es nuestro deber, como salvaguardas, divulgadores o formadores, transmitir la pasión por un patrimonio cultural tantas veces minusvalorado o descuidado. Y, ¿cómo no?, servir de conciencia social como terapia al olvido, sin olvidar en otras ocasiones el puro deleite del arte o la pura fruición estética. Desde el Juan de Salazar queremos poner en valor nuestras propias colecciones, como son la Biblioteca Chasesardi, la Biblioteca Raúl Amaral, o el acervo de Josefina Pla y Julián de la Herrería. En estos días de confinamiento quiero hacer el parangón con la situación, alentando a que los museos deban salir de su metafórica cuarentena para convertirse en palabra viva. Los museos deben propiciar un diálogo que confronte a la sociedad con su patrimonio, en aras de conformar la construcción de un nosotros, un diálogo con las propias señas de identidad. El museo debe dejar de ser contemplativo para convertirse en disparador de otras iniciativas. Debe salir de sus muros, como lo hace en esta ocasión, para ser un motor no sólo cultural, sino primordialmente social y humanista. Buen día de los museos.